5 desventajas de la Work and Holiday Visa en Australia Lo primero a tener en cuenta es a nivel de impuestos que vas a pagar más que con el visado de estudiante En concreto vas a pagar un 15% desde el primer dólar que ganes hasta los 45.000 De ahí, pues más impuestos vas a tener que pagar Claro, más vas a cobrar, más vas a pagar 2. Cuando quieras recuperar el dinero que has ido acumulando en la superannuation una vez ya dejes del país, que sería como el dinero que has acumulado para tu jubilación vas a poder retirar solo un 35% del acumulado En cambio, con un visado de estudiante, un 65% 3. Solo puedes trabajar 6 meses para el mismo empleador Es decir, que va a ser un poquito difícil que te contraten y te formen si a los 6 meses te tienen que echar Eso obviamente en trabajos más cualificados que requieran de una formación 4. Para renovar tu visa, de la primera a la segunda vas a tener que hacer 88 días de trabajo regional o trabajo en granjas Esos 88 días, muy pocas veces son 88 días Se suele alargar porque todo el mundo va a las mismas localizaciones a alargar su visa Entonces no hay horas para todo el mundo y en vez de 3 meses acaban siendo 5 meses o más Así que tenlo en cuenta porque si estás muy bien en una ciudad y no te quieres ir de ahí pues no te va a dar tiempo a renovar la visa básicamente 5. Como ya sabéis, ahora el gobierno está un poquito más estricto con el tema de los estudiantes genuinos Entonces imagínate que tú tienes dos work and holidays y te sigues queriendo quedar en Australia quieres solicitar un visado estudiante, claro Va a ser un poquito más difícil justificar que después de dos años simplemente viajando y trabajando pues eres un estudiante genuino que quiere hacer un camino migratorio a través de los estudios en Australia Entonces pues simplemente ten en cuenta qué objetivo tienes en este país y entonces solicita un visado u otro Y entonces necesito un visado